Os queremos avisar que hay unos bichos que pueden matar vuestro perro. Existen unos gusanos que se llaman procesanarias del pino, tan tóxicas que pueden matar a un perro. Actúan desde febrero hasta abril, pero este año ya han salido. Tienen tres fases de su desarrollo, huevo, larva, oruga, y de adulto es mariposa. Las mariposas hacen nidos, parecen bolsillos así de telaraña en los pinos, cedros y abetos. Cuando están en la fase de larva, que estos son gusanitos así, son exactamente venenosas. Producen urticares y alergias en personas y en animales. Los gusanos estos asquerosos están equipados de miles de pilillos que son como dardos envenenados. Y el perro o el gato cuando encuentra el bicho intenta chuparlo. Y si por una desgracia esto ya ha pasado al nuestro perro, el dueño tiene que intentar darse cuenta al tiempo para evitar los riesgos. Es que el veneno de los pilillos de los gusanitos actúa muy rápido. En breves momentos aparecerán en la lengua del perro o del gato unas manchas moradas y dentro de poco tiempo le va a caer los trozos de la lengua por necrosis. Hay que lavar bien la zona afectada con agua templada porque la temperatura del agua destruye la toxina. No se debe frotar la zona para no romper más los pelos venenos librando más toxina. Y el paso siguiente, llevar el animal al veterinario o al servicio de urgencias. Y si por alguna desgracia no hay posibilidad llevarlo urgentemente al veterinario, hay que pincharle los corticoides de acción rápido y antihistamina.